¡Suscríbete! 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 Semua, let's get caught on Oke, selamat datang buat Supermoto Real di Bengkalis Ucapan special dari Ketua Supermoto Real, Zulkardi alias Rumbai Special job buat KTC Bankingan KTC Banking Smoke Park nih Rider Dumai Yes, sukses and jaya selalu Buat Ketua Supermoto Zulkardi alias Rumbai From DJ Amroy Baikar Tangannya mana tangannya Ha? ¡Suscríbete al canal! 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 Team Supermoto Tabung Biker Biker Rutger Biker 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cita loncat sama-sama semua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 One, two, three. 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 One, three. Two, three. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!